qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a seguir dándole seguimiento al vídeo del cómo van desarrollando cómo van corrigiendo el nado de delfín los peces que les mostré en el vídeo anterior si ustedes recuerdan yo les muestro unos peces que tenían el nado de delfín y yo los embote son estos dos peces aquí está el rojito y está el otro así que ya pasaron hoy les voy a hacer cambio de agua por cierto pero antes de hacerles el cambio de agua pues se los voy a mostrar cómo están y ya les vamos a quitar el separador para que vean cómo abren bueno para decirles hay una buena señal si ustedes ven él él tiene nada delfín todavía pero él no pasa en el fondo miren el pasa arriba en la superficie luego baja se anda moviendo en todo el recipiente el igual pasa arriba en la superficie miren sube a la sube y ahí pasa o sea está está tranquilo el nado delfín pues esa es una señal con lo cual se va corrigiendo si lo si lo viéramos en el fondo tirados entonces ahí sí nos preocuparíamos pero no si ustedes ven hay movimiento anda nadando casi en la superficie los dos y así que eso pues una buena señal hoy les voy a hacer cambio de agua los voy a poner a abrir para ver cómo están a la par de ellos tengo otros peces ellos no tienen nada de delfín no tienen nada de delfín sólo ellos dos pero los voy a poner a abrir ahorita y quiero ver la reacción que tienen quiero ver cómo reaccionan ya les quité los separadores quiero ver la reacción que tienen quiero ver quiero ver si podemos poner la luz quizás quizás podríamos apreciar mejor aunque bueno así si se ve no le vamos a quitar la luz vamos a hacer un acercamiento vaya miren los dos peces abren abren él todavía tira su columna del lado para para abajo miren creo que ahí se logra ver él no miren el silo ya lo ya lo va corrigiendo bien ya casi no tira su su parte de la cola de columna para abajo así que este pez lo va corrigiendo bien creo creo que es menos se me hace difícil hacerle buenas las tomas porque unos envases esto es muy difícil pero vaya por ejemplo este este todavía falta que lo corrija todavía falta miren el tira para abajo pero si va mejorando el que está a la par que es este este ya mejoró bastante casi ya se ya se logra mantener no tira su parte de la cola columna como como sea para atrás sino que se logra mantener ya vamos a ver si se acerca un poco para lograr verlo mejor pero de momento él sí a él sí nos hace falta que mejore vaya miren este sé que no se logra ver bien pero el objetivo es que logren ver la parte de la de la cola del nado miren miren él ya se logra mantener si este sí este ya ya se le va corrigiendo ya casi todo que es este este sí miren vean la diferencia con el vídeo anterior por eso se los estoy haciendo este vídeo para que lo puedan comparar él sí ya prácticamente ya se le quitó prácticamente aunque aún falta pero con él sí nos hace falta todavía mucho más así que igual pero pero se logra mantener un poco pero ustedes pueden ver siempre tira la cola para atrás miren pero ahí va miren ahí lo va corrigiendo siempre poco a poco poco a poco miren así que con él sí nos hace falta tenemos que esperar un tiempito más él sí lo va corrigiendo bien casi todo así que de momento pues de los dos peces ya hay uno que ya corrigió el nado de delfín el el rojito va mejorando también miren como les digo vean las diferencias vean las diferencias por eso el embotarlos y ponerlos a abrir eso nos ayuda a corregir el nado de delfín por eso no hay que descartar los alevines esperemos que ellos cumplan cinco seis meses y ellos los van a ir corrigiendo poco a poco se los digo porque a mí me ha pasado a veces desde pequeños desde que están alevines queremos corregir que sólo porque tiene una delfín los descartamos y no hay que esperarnos hay que esperarnos aquí pueden ver ustedes igual les voy a hacer otro vídeo del seguimiento de ellos no sólo les voy a hacer este porque igual falta todavía que ellos mejoren pero por lo menos si ya vimos un avance positivo y ustedes lo están viendo ahorita así que bueno amigos espero te haya gustado este vídeo si te gustó suscribirte al canal regalame un like voy a estar transmitiendo en vivo el día jueves en youtube en facebook también transmiten vivo si puedes seguirme en facebook estoy tocando temas de alimentos sobre los betas y en youtube estoy hablando sobre genética así que bueno espero que te haya gustado recordar suscribirte al canal darle like y nos vemos en el próximo vídeo